Música Si no sirve mi canción De eso que estamos hablando hoy aquí, él te dice, oh, ¿Quién es el Señor? La compañía petrolera, cuando vinieron a apoderarse del petróleo, se llevaron a todos los campesinos a los campos petroleros Y los campesinos se ponen que la gente le da pena decir que era campesina Pena, vergüenza Ahí viene la campesina esa violosa Yo me acuerdo en el colegio donde yo estudié de las monjas, aglutinas, mediante muchachas Los campesinos pasaron a no valer nada ¿Por qué? Porque le interesaban a la compañía petrolera dos costos Una, mano de obra, barata, que se vino a la ciudad Y dos, por la miseria Esa música también Por la miseria Por la miseria Que nos pagaban Del petróleo Que hacíamos Comprarle los productos De ellos Entonces Nuestros campesinos Se vinieron a las ciudades Porque querían Una vida mejor No sé No sé si la han encontrado No Una vida mejor No hay mejor No hay más Ser un alma Elegante Marjontante Más de todo Vestirse a los norteamericanos Los gringos Tomar Coca-Cola Y decir Oque Miren ustedes En mi teléfono, yo oigo, todos los camaradas me mandan un mensaje y me dicen, ok, y yo, cada ok, es como que me meten. Ellas no se imaginan que cada vez que me dicen, ok, me ofenden, me ofenden camaradas. Y cuando me ponen una Coca-Cola ayer, en el Congreso del Partido había Coca-Cola. El símbolo de sus peores, que es el culpable de que hayamos dejado de ser importador de café, importador de cacao, vean lo que está pasando ahí en la Coca. Vaya a ver, tumbando todos los árboles para ser hoteles de turismo sexual. Ah, ¿qué es eso? ¿Quién hace eso? El Imperio Brasil, que algún día va a ver que no, el Imperio es la vida diaria de nosotros y hay que desalojarlo. Lo primero que yo le pongo, lo pondría, no digan usted, por favor. No tomen Coca-Cola, por favor. No digan harina pan, porque este es un... un aliado del Imperio. Digan harina de maíz precios. Que no tiene por qué llamarse harina pan. Sí, tenemos que una nueva cultura, como la ha llamado el presidente Nicolás Mano, ha dicho tres, una, rectificación, dos, rebelión. El que sea revolucionario o revolucionaria, tiene que declararse actualmente en rebelión. Estamos revelados. Estamos revelados. Contra el ministerio y contra los frugueses. Estamos revelados. Esto que están haciendo ustedes aquí en una rebelión. Eso es, eso que están haciendo el camarada, la camarada de la roqueta, el camarada José Durán, el rebelión, es contrario a lo que ellos nos hacen. ¡Bien! Si yo me comisiono, no digo lo que anoté aquí. En primer lugar, agradecer. Agradecer a Miguel y a Moria y al equipo de Zamora por haberme invitado. En primer lugar, ustedes no se imaginan el alimento espiritual que me han dado ustedes hoy. Yo estoy ahorita un poco desequilibrada con esa purana enfermedad que se llama la diabla. Pero yo estoy segura que cuando me miren la azúcar mañana, no sé. ¡Basta, mamá! Porque, ¡seguro! Con el alimento espiritual que ustedes me han dado, aquí no he oído una sola voz de derrota. Y ahora, todo lo que se ha parado, y todas las que se ha parado aquí, ha hablado de lucha, ha hablado de ángeles, ha hablado de lo que decían los chavos. Lucha, batalla y dolor. Entonces, gracias por haber invitado, y como decía mi primera, un aplauso a todas y todos los chavos.